¿Qué es el Jury Alvarado? Soy Jury Alvarado, soy presidente y fundador de Alvarado Molina y este año estaré de jurado en la parte gráfica de Cannes Lions y es la segunda vez que voy de jurado. Mira, México ha crecido mucho en los últimos años. Este es un año complicado por el entorno, económico sobre todo en México, ha habido un tema más complicado en escribir piezas. Sin embargo, pienso que las que están inscritas tienen un buen potencial. Yo creo que México debe de seguir manteniendo dentro de los 10 primeros de Cannes, ¿no? Ese sería el objetivo a lograr. La gente ya no quiere tanta venta dura, dura, que eso lo vamos a seguir haciendo siempre, pero sí quiere cosas que toquen un poquito más el corazón. Entonces, en ese sentido, pues creo que es nada más natural lo que estamos viendo y yo pienso que va a ser un segmento de la publicidad que va a seguir creciendo en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!